Este lunes a primera hora la Comisión Especial del Consejo General Universitario publicó la convocatoria para elegir rectora o rector de la Universidad de Guadalajara por el periodo del 1 de abril del 2025 al 31 de marzo del 2031 y de la que se desprende que la elección será el día 22 de noviembre de este mismo año. Con esta publicación en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, da inicio formal al proceso electoral que concluirá con la calificación del proceso electoral y la declaratoria de la persona electa como titular de la rectoría general por parte del Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara. La misma establece como requisitos esenciales, de acuerdo al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, los siguientes. Tener nacionalidad mexicana, ser mayor de 30 años, poseer título de licenciatura, ser integrante del personal académico de la universidad con antigüedad mínima de tres años al servicio de la institución y contar con reconocida capacidad académica y honorabilidad. Es un elemento esencial para competir el que cada candidata o candidato reúna las firmas de apoyo de al menos el 15% de las personas integrantes del Consejo General Universitario en calidad de propietario y cada integrante puede avalar la postulación de hasta tres candidaturas. Además de la solicitud y documentos personales, las y los aspirantes a la rectoría deberán de presentar por escrito entre el 4 y 6 de noviembre los motivos personales y profesionales que le llevan a postular su candidatura, el programa general de trabajo que presentará ante el Pleno del Consejo, datos de localización y el correo electrónico en el que acepta recibir comunicaciones oficiales relativas al proceso, además de la declaración bajo protesta de decir verdad, de que manifiesta encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos y de que acepta los términos y condiciones aplicables al proceso de elección establecidos en la normatividad universitaria y en la presente convocatoria. Toda esta documentación será validada por la Comisión Especial Electoral a través de la Coordinación General de Recursos Humanos una vez que se presente la solicitud de registro de candidatura. El 7 de noviembre se dará a conocer a cada uno de ellos la procedencia o improcedencia del registro de su candidatura. Quien no esté conforme puede impugnar el 8 de noviembre del 2024 entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde y al día siguiente tendrá el resultado al respecto. Se han marcado los días 19 y 20 de noviembre para que las personas candidatas a la Rectoría General expongan su programa general de trabajo ante el Pleno del Consejo General Universitario. Esto en el horario y fecha que les hagan comunicados a cada persona el día 15 de noviembre por parte de la Comisión Especial Electoral. La elección definitiva tendrá lugar en la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario del día 22 de noviembre del 2024. Se necesita la presencia de al menos dos terceras partes de las y los consejeros y cada uno de ellos emitirá su voto en forma universal, secreta, libre y directa. Al final del escrutinio, la Comisión Especial Electoral dará a conocer los resultados de la votación identificando a la persona candidata que hubiera obtenido más de la mitad de los votos. En caso de que en la primera votación no obtenga más de la mitad, se harán tantas rondas que sean necesarias, eliminando en cada una de ellas a quien reciba menos votos. Y el 26 de noviembre se publicará en la Gaceta el nombre de quien debe dirigir la rectoría de la Universidad de Guadalajara a partir del 1 de abril del 2025 y por los próximos seis años. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.